La leche. ¿Nunca has visto la pentacada de cerca? ¿Viste que vivía bajo un puente gigante? Un puente gigante, señora. Úsalo. ¿Viste que vivía bajo un puente gigante? Los sigilos ayudan a concentrar tu magia. Ten precisión. Manténla equilibrada. Evita que te mate. Los sigilos te señalan como mago de Lucium y del Ejército de las Luces. ¿Un Magnus? Sí. Ahora, prepárate para luchar, Magnus. ¿Contra qué, señora? Los campos de batalla tienen memoria, Jack. Haré que despierten. Otra vez. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¡Aceptable! 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 Más limitada es la paleta, más fácil es de dominar. El triarca sacrifica esa maestría. Por la versatilidad. ¡Aceptable! ¡Aceptable! ¡Tú coge el sigilo rojo, Jack. ¡Aceptable! 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 Coge aquel. Coge aquel. ¡Aceptable! 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 ¡Suscríbete! Ve al siguiente al fin. De todos los colores, la magia verde es la más curiosa. Es donde reinan los espíritus, de la muerte, la vida y la transición. Supongo que este hechizo es más de la parte de la muerte. Hay una guerra que ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Animar te permite manipular algunos objetos para darles diferentes formas. ¿Algunos? ¿Cómo sé cuáles? Los ha marcado otro Magnus con un glifo. ¡Búscalo! Encuentra el glifo verde en aquella estatua. Luego dirígelo. Animar te permite manipular algunos objetos para darles diferentes formas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No está mal. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué? 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 Lo que? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 lo mismo a tu padre en el décimo anochecer cuando tenía tu edad. Ese día también tuve razón. Es más fácil de asumir siendo inmortal, señora. Eso es una tontería para dar miedo a nuestros enemigos. Pero esto, esto es real. Esto no lo atraviesa ningún hechizo racharneado. Gracias, general. Me sorprende que siga aquí, señora. ¿Hoy no tocas elección? Sabes que sí, Jack. Y ambos sabemos que estoy listo. Pues mala suerte que estés aquí.